Hola, hoy vamos a hablar acerca del entusiasmo. El entusiasmo es conocido como un sentimiento intenso, que te lo provoca alguien o algo, y se manifiesta en tu manera de hablar, de actuar o de vivir. El entusiasmo podemos manifestarlo haciendo nuestras tareas con gozo y dándolo mejor de nosotros mismos. Te voy a dar un ejemplo. Un día, todo es perfecto. Logramos hacer algo muy importante. La gente a tu alrededor te hace cumplidos y te encuentras realmente entusiasmado. Cuando estamos en estos momentos, cualquier cosa es posible. La felicidad nos inunda, pero en esos momentos cualquiera puede experimentar que lo que sube tiene que bajar. Entonces, ¿cómo puedes mantener el entusiasmo cuando mires a tu alrededor y no hay nada por qué entusiasmarte? Tu estado de ánimo cambia, no hay nada que te alegre, y tu mundo se pone gris. Y así, pierdes la oportunidad de ver que en tu mundo gris hay cosas a tu alrededor que podrían estar brillando. Primero que nada, debes entender que a lo que le estás dando importancia va a influenciar en tu manera de ver al mundo. Si tú ves algo y piensas que es aburrido, que no es interesante ni importante, tu cerebro lo va a registrar así, como un estereotipo, y te va a dar muchas razones para convencerte que es aburrido. Por lo contrario, si tú ves algo y piensas que es interesante, diferente y divertido, tu cerebro encontrará evidencias suficientes para creer lo que es así. Por eso no pierdas la oportunidad de sorprenderte, divertirte y disfrutar cada momento de tu vida. Ser positivo, ver el lado bueno de las cosas, para que tu cerebro empiece a estar entusiasmado. Y así el entusiasmo te lleva a realizar el trabajo con vitalidad, alegría y ánimo, de una forma que además nos satisface y nos divierta. Es enfocar los retos siempre desde un lado positivo. El entusiasmo no tiene color ni edad. Por eso, tu estado de ánimo depende de la manera en que estás percibiendo las cosas, a qué le estás prestando atención. Tú decides cómo ves al mundo y en qué te estás enfocando. Decide vivir con entusiasmo. No te pierdas los próximos videos donde te daremos tips muy prácticos para ser entusiasta. Hasta pronto.